Como ya saben, hoy es miércoles y los miércoles son días de portada. Precisamente la revista Lecturas nos ha sorprendido con una portada bastante polémica y reveladora. En ella aparece nada más y nada menos que el presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez. El también colaborador de Lecturas ha querido aprovechar esta entrevista para hablar libremente del actual conflicto que atraviesa Rocío Carrasco con su familia materna. Ya recordarán que en el pasado las cosas entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco precisamente no estaban muy bien, puesto que el papel del presentador en Aquí hay Tomate fue bastante polémico. A Jorge Javier en aquel entonces no le temblaba el pulso y ponía de hoja de perejil a la hija de Rocío Jurado. Pero parece que todas estas recillas quedaron en el olvido y ahora ambos comparten una estrecha relación y aseguran ser íntimos amigos. Es por eso que Jorge Javier Vázquez se ha tomado el atrevimiento de hablar alto y claro sobre la actual situación de Rocío. En referencia a Amador Moedano, el presentador de Telecinco ha asegurado que el tío de Rocío Carrasco siente un profundo odio hacia ella. La verdad es que es algo que no nos sorprende, puesto que en estos últimos años no hemos visto otra cosa que sus continuas apariciones en Plató, hablando mal de la hija de su hermana. Lo cierto es que Jorge Javier Vázquez ha querido dejar muy clarito que Amador ha sido bastante injusto en todos estos años con Rocío Carrasco, responsabilizándola de una realidad que nada tenía que ver con ella. Ya recordarán que los últimos años de vida de Rocío Jurado no fueron muy buenos y precisamente se puso en cuestión el trabajo como manager de Amador Moedano. Pues él siempre ha querido echar balones fueras y ha querido también defender su posición como manager de su hermana, algo que evidentemente no ha convencido a todo el mundo y que a día de hoy sigue planeando la duda de su buena gestión. Pues bien, además, Amador Moedano ahora parece que se quiere sumar al carro y quiere ser él mismo quien haga una docuserie contando su versión de los hechos. Todo apunta a que el hermano de la más grande lo hará en su canal de YouTube. Nosotros no sabemos cómo va a terminar esto. Desde luego es que no tiene muy buena pinta y no sabemos realmente si Amador Moedano definitivamente se arranque y cuente la versión de lo sucedido en YouTube. Mientras tanto, nosotros estaremos muy pendientes de la última hora en torno al clan Moedano Jurado y se lo contaremos aquí en Cotilleo.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!